No, tampoco Camila, Camila, no te me vayas de chulo en ese sentido, porque así no se puede Te espaldearé Tranquilo Granadas locas me llaman a mí Voy a caer en mi Masaki y vamos a ver qué pasa ¿Me quedo en Diamanco o subo a Oroiko? ¿Cuál de los dos? Vean, ahí hay un crack, amigo Bueno, yo creo que quedo lo más próximo posible Aunque no quedo en la casa, eso me preocupa Y ese crack tiene los pantalones angelicales esos Quiere decir que es un buen jugador el que tengo al frente ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Tengo que tener cuidado Eh, no me vaya a disparar Somos amigos hasta que tenga un arma No, tampoco Camila, Camila No te me vayas de chulo en ese sentido, porque así no se puede Este crack me subestimó, me parece Esto ya fue un poco troll, ¿sabes? Creo que se ha excedido un poquito, ¿no les parece a ustedes, amigos? Salto ¡Lol, amigo! ¿Qué es esto? Tengo el ping en 999 Los lagazos que me dan, no, así no se puede, amigos Te mató el cyborg Oye, si me dan un sniper allí, cuidado ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Oh, damn, amigo Una pelea bastante buena Me quedé a 9 de vida 9 de vida me quedé contra ese crack, amigo Muy bien ¿Sabes qué? Yo creo que hizo la diferencia ahí contra ese crack El chaleco Yo tengo chaleco al 3, él tenía chaleco al 2 Y esa fue la diferencia Pero bueno, yo la alcé la mira muy bien Tengo 17 respiradores Me he vuelto todo un acaparador, ¿no? Ese airdrop que está allí está como raro, ¿sabes? Está un poco extraño, se podría decir Porque está como en una zona de Mira, mátame Mmm, esa es nueva Esa es nueva, ¿vieron? En vez de ponerla arriba La ponen abajo para que tú entres y te mates ¿Anotaron eso en la libreta? Está buena esa táctica, amigo Te espaldearé Tranquilo Ya estaba espaldeadísimo hace rato Se me ponga eléctrico, joven Tu apodo era el espaldeado ¡Oh, tío! Mira cómo se ve este personaje, amigo Oye, no es por nada, pero amigo La M14 es un arma como para desaprovecharla Como que no es muy listo el que lo haga, ¿sabes? Por aquí acabo de pasar uno Seguramente o viene por allí O ya pasó directamente al centro de pick Ahí andaba Otro pequeño crack al lobby Vamos a buscar más por aquí ¡Oh, ese no tenía chaleco, amigo, quizás! ¡Qué triste, amigo! No tenía chaleco ese crack Y ahí sí que le bajó demasiada vida ¡No, amigo, mi kill! ¿Qué dices? ¿Quién me ha robado mi kill? Era mi kill, crack Tampoco se puede con esas malas mañetas robando aquí, crack Granadas locas me llaman a mí ¡Ajá! Aquí estás, pequeño crack ¡Oh, tío! Cuidadito, amigo Me asusté y todo Me asusté bastante, amiguito ¡Oh, sí, baby! Miren esto Nada más y nada menos Miren 11 kills Heroico en Norteamérica E, E, U, U Vamos allá A ver Dame mi heroico Ahí andamos, amigo Bien 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 ¡Gracias!